Y estamos presentando a la nueva maravilla de Huánuco, a la nueva taquillera cantinera, ella es Maxolia Jaramillo, solo para ti, esa vueltecita, estoy buscando una boca Que me defienda de la injusticia, soy un mamá de la calumnia, soy inocente, no tengo delitos Y ahora, estoy buscando una boca, que me defienda de la injusticia, soy un mamá de la calumnia, soy inocente, no tengo delitos Vamos a ir, salud Manolia, salud cariñoso, salud Salud a los sufrimientos, los engaños, las injusticias Y con bastante cariño, para el señor, y dulce amor a su altazar De valor y esperanza, nunca debes perderlo Y dice El tribunal dicta se siga Como sube mi corazón Mi pueblo llora al serme perdida Arriba Huánuco Y yo no socorro a toda esta desgracia Me dio, me dio vida, quiero la libertad Y otra vez Hombre detenido, hoy cuatro paredes De mi familia pobre y llora mi desgracia ¡Ay, ay, ay! Hombre detenido, hoy cuatro paredes De mi familia pobre y llora mi desgracia Salud, señor Aurora Martel Esa bellecita Para todos los hermanos tocaderos del Valle del Monzón Para todas las tres y cuincas tocaderas Y con bastante cariño Para mí, Claudio Martel Arnold Claudio Y un tarta, pero nunca olvidan Martel y familia en Chipaco Martel Peña Edelinda Silva E hijos ¿Dónde está la cervecita? ¡Arriba! Y cómo gozan Cómo bailan Los amigos de 12 de mayo La unión Pachas Esquingo Chico Vivía Jacas Grande Chavín de Parierca ¡Eso sí! ¡Y las manos arriba! Los incomparables Del escenario Para bailar Toda la noche ¡Arriba! 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 ¡Arriba!